Música Te llevaste lo mejor que yo tenía Te llevaste con toda mi juventud Te quedo solo y diste en esta vida Como lo hacen muchas hembras como tú Te quedo solo y he caído en la tristeza Te aseguro que te voy a levantar Te quedo solo sacudirme la cabeza Y de mi mente ya te tengo que borrar Música Te quedo solo y me tendrán que consolar Música 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 Música